¿Qué hay detrás del silencio del presidente Petro sobre Venezuela? Su comportamiento, según conoció este diario, obedece estrictamente a lo que sucede con Venezuela, y no a otros motivos, como su estado de salud. ¿Qué espera el mandatario para pronunciarse directamente? La situación en Venezuela trae los resultados electorales en los que Nicolás Maduro se realige hasta 2031. Señalados de Proud-Lenton han sido tan impactantes que el presidente Gustavo Petro optó por el silencio. Su prudencia no tiene antecedentes. Desde el domingo el mandatario colombiano no se pronuncia, ya no solo sobre el país vecino, sino sobre ningún otro asunto del país que gobierna. Ha compartido unos cuantos mensajes de cuentas ajenas, pero el tuitero compulsivo que ha llegado a publicar hasta 50 mensajes en un día, no quedará así. Su comportamiento, según conoció este diario con fuentes en presidencia, obedece estrictamente a lo que sucede con Venezuela, y no a otros motivos, como a su estado de salud, según rumores desmedidos extraoficialmente. Petro es consciente que su posición no es la de cualquier otro jefe de estado, porque Colombia ha recibido a cerca de 3 millones de emigrantes venezolanos y comparte una frontera de más de 2.219 kilómetros. Cualquier pronunciamiento que haga tiene implicaciones en la vida de millones de personas. Un diplomático que no reveló su identidad le dijo en la silla vacía que Petro estaría esperando a que la oposición impugnara los resultados. Pero hasta la prudencia tiene un límite. Por eso, el gobierno colombiano, a través de su canciller, Luis Gilberto Murillo, endureció su posición este martes en la tarde. Por instrucciones precisas del presidente, Gustavo Petro ha realizado un seguimiento al proceso electoral de Venezuela respetando su autonomía. Igualmente, se ha mantenido un diálogo con todos los interesados. Se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo, la comunidad internacional y el pueblo venezolano, dijo el canciller. Junto a Brasil y México, Colombia de parte de los países que no han reprochado con vehemencia lo que sucede en Venezuela. Al cierre esta edición, los desmanes en las calles de ese país en los que hacen presencia a los colectivos chavistas, y las fuerzas militares, dejaron lamentable saldo de dos muertos y decenas de heridas. ¿Dónde estaba Petro? Tras su llegada a Colombia el domingo la noche proveniente de los Juegos Olímpicos en Francia, el presidente Petro dejó a un lado su celular y, según información oficial, tuvo agenda de gobierno durante el lunes. Al día siguiente, el martes, se conocieron imágenes del Consejo de Ministros en donde participó. Uno de los temas que se habló fue la situación en Venezuela. Según el balance entregado a los medios por su oficina de prensa, punto de vital importancia de la agenda es la situación en Venezuela. La situación económica en nuestro país vecino continúa teniendo repercusiones significativas en Colombia, especialmente en términos de migración y seguridad proletaria. El Consejo de Ministros discute estrategias para aportarles en la cooperación internacional, así como medidas para apoyar a los venezolanos que han llegado a nuestro territorio en busca de mejores condiciones de vida. Se afirmó que la transparencia es el camino a la paz en Venezuela, al tiempo que se buscan soluciones sostenibles y coordinadas con la comunidad internacional. Este último elemento en tono diplomático es el que más preocupa al mandatario. La importancia geopolítica de Venezuela para Colombia es sustancial y varios grupos armados que dialogan con el gobierno tienen el amparo del régimen. La importancia de Venezuela para Colombia Contrario a lo que suele pensarse a primera vista, los efectos de la diáspora venezolana en Colombia no son todos negativos. En temas económicos, una investigación liderada por la economista Catalina Bejarano evidenció que la migración venezolana ha tenido efectos positivos en el sector productivo, los cuales se traducen en nuevos emprendimientos y nuevos empleos. A nivel migratorio, otra investigación del profesor Andrés Zampallo arroja datos interesantes frente al crecimiento de las ciudades colombianas y un mayor dinamismo económico. Sin embargo, las condiciones de vida para los migrantes no son las mejores y los resultados de este domingo eran determinantes para tomar decisiones. Para la profesora colombo-venezolana Natasha Locas, el efecto sobre el flujo migratorio del resultado de las elecciones es directo. Muchas personas en Venezuela estaban esperando el resultado para tomar una decisión, pero como se han dado las cosas, esto va a incentivar el flujo mayor del que ya se proyectaba. Gracias por ver el video.